Ayer sorprendió a todos este acuerdo, un acuerdo inesperado, entre Javier Milei, candidato perdidoso en las elecciones generales, pero ganador en las PASO, con Patricia Bullrich, candidata perdidosa en las elecciones generales, que le había ganado a Horacio Rodríguez Larreta, en las PASO. Bueno, a ver, ideológicamente quizás es explicable, es explicable porque son dos personas con pensamiento, esto no lo digo peyorativamente, sino para ubicarlos ideológicamente, con un pensamiento más de derecha, o sea, en ese aspecto sí. Ahora, Patricia Bullrich estaba dentro de Juntos por el Cambio, y seguía una orgánica, y bueno, así haya perdido mucho, decían, debes seguir según lo tratado, además Petri, el candidato vicepresidente, iba en representación del radicalismo. Ahora, dio un salto por su cuenta y decidió apoyar a Javier Milei. Eso por una parte, ¿no? Y después, por otra parte, todo lo que generó, todo lo que generó, incluso que Luis Barrio Nuevo, algunos dicen que esto ya estaba pactado, armador, armador, el único armador al que pudo acceder Milei, digamos, porque Milei no es una persona que crea las estructuras, no viene de la política tradicional. Bueno, Barrio Nuevo dice, no me consultaron respecto a esto, y me voy, y se fue. Así que, bueno, veremos qué pasa ahora. Al respecto, vamos a charlar con Silvia Malfesi, que es diputada electa, va a asumir en diciembre, y es, además, presidente del Partido Libertario, en la provincia y referenta del espacio de Javier Milei. ¿Cómo estás, Silvia? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar en tu programa. Gracias, gracias por atendernos. Bueno, a ver, ¿cómo analizan esto ustedes? ¿Es positivo o es negativo lo de Bullrich, esta incorporación al espacio de Milei, este acuerdo? Bueno, yo creo que es positivo, teniendo en cuenta que, a la luz de los resultados que se han producido, a través de este acuerdo, de estas alianzas, esto permite, haciendo un cálculo estimativo, que se gane la elección en la próxima vuelta. Si usted se fija, bueno, si bien no hay duda de que causa cierto efecto psicológico que más haya salido primero, teniendo en cuenta el caudal de votos que obtuvo la Libertad Avanza, y sumándole algún porcentaje respecto de Patricia Bullrich, que estaría ganando Javier. Yo no lo veo mal, siempre que se basen acuerdos programáticos que sean sobre la base del pleno respeto de la Constitución Nacional, que yo creo que eso es lo esencial ahora, está bien en aras de una situación crucial, en la cual, desde mi parte, yo considero que peligra la subsistencia misma de la República. Nosotros vivimos en un régimen autoritario que puede llegar a convertirse en totalitario, desde mi perspectiva, y de esta forma se va a evitar eso. Ahora, lo decía recién en la introducción, ideológicamente, a ver, no es, ¿cómo podemos decir?, desatinado inclusive el acuerdo, porque son dos candidatos que están filiados desde el centro hacia la derecha. Ahora, la gran pregunta es, si se va Bullrich, y acuerda con mi ley, ¿vienen los votos de ella de Juntos por el Cambio o no? Porque, a ver, hay votos no solamente de su espacio, hay votos de radicales, hay votos de otros partidos, como por ejemplo el de Pichetto, incluso de gente independiente, ese es el tema, o sea, ¿gana voto o pierde voto? Sí, en realidad, bueno, cada ciudadano tiene el derecho a elegir lo que desee, pero no hay duda que a veces los dirigentes, como cabezas de un espacio político, representan la voluntad de su partido, de su agrupación. Esto no quiere decir que todos los miembros de un partido sigan ciego, sordo y mudo lo que dice el dirigente, pero no hay duda que, bueno, las figuras prominentes de un partido un poco reflejan la voluntad de la mayoría. Sí, es cierto, puede ser que un sector no vote, diga, no, mira, yo no voy a votar esta idea, pero yo creo que, como lo decía al principio, dado que realmente considero que estas dos agrupaciones, en sus plataformas, en definitiva, en sus bases de acción política, respetan la Constitución, no veo ningún obstáculo a los fines de lograr un acuerdo y estimo que la mayoría de los que han votado a Patricia Burry como candidata a presidente van a poder votar sin ningún problema a Javier Milley. Javier Milley quizás tenga algunas cuestiones de diferencia, no hay duda, que quizás si uno analiza más a fondo, más que diferencias de ideas, un estilo político estuvo mucho más, quizás, más agresivo en su momento, y eso ha hecho un poco que las ideas de la libertad, que estaban bastante desconocidas, se conozcan más con ese estilo. Pero yo creo que hay realmente un peligro, le reitero que es desde mi óptica, ¿no es cierto?, de que hay peligros respecto de las instituciones republicanas, y bueno, la Unión yo creo que va a permitir una continuidad de respeto de la Constitución. A nivel cupular, a nivel dirigencial, uno puede hacer los acuerdos que guste, que generalmente es lo que pasa habitualmente. Ahora, la militancia, y Milley tiene militancia, tiene muchos jóvenes que lo siguen, quizás a lo mejor no quieran tragarse el sapo de votar a alguien que fue muy criticada por Javier Milley, no solamente por su pasado en los 70, que bueno, de última uno va evolucionando, y a ver, la historia avanza, los tiempos cambian, sino por lo que actuaba en el último tiempo, actuó en el último tiempo Patricia Burrich, y por pertenecer a Juntos por el Cambio, que desde la óptica mileísta serían tibios, digamos, ¿no? O incluso kinderistas de buenos modales, como decía, chicaneándolos en varias oportunidades. ¿El militante se va a tragar ese sapo? Digamos, va el militante de base, pienso en el joven, el que lo sigue, el que llena estadios, el que lo siguió acá en el Parque España, cuando vino y colmaron el Parque España. ¿El militante va a adherir a esto? Por lo menos yo veo de parte del Partido Libertario, en lo poco, no es cierto, que hemos podido explorar después del anuncio, realmente veo que sí. Incluso no es tanto el caudal del libertario puro, con una postura irreductible que no sea abierta. Nosotros cuando constituimos el Partido Libertario en la provincia de Santa Fe, para lo cual se requiere un mínimo de 4.000 afiliados, sabíamos y éramos conscientes que esos 4.000 no van a ser libertarios puros. Esos 4.000, aunque sea un mínimo, no leyeron a Irán, la rebelión de Atlas. Nosotros sabíamos que el partido iba a crecer sólidamente si se acercaba a gente republicana, o sea, gente que respeta la Constitución, que quiere que el gobernante sea un servidor del pueblo y no a la inversa, con un Estado eficiente pero austero. Y bueno, por ejemplo, nosotros los miércoles a la tarde hacemos debates siempre, toda la semana, y se acerca a gente de este tenor republicana, junto con los chicos que son más libertarios, y se logra una conversación, y se logra llegar a entendimientos sobre la base de una posición respetuosa. Yo creo que, por lo menos, lo que advierto desde el Partido Libertario de Santa Fe es a la inversa, que están contentos. Incluso más, yo creo que este acercamiento acercamiento que se ha dado por el juego político de los resultados de la elección, le van a permitir a Javier tener un mayor plafón de gobernabilidad una vez que gane la presidencia. Yo lo veo bien. Y la verdad que, les digo, con toda la gente que he charlado hasta ahora, perteneciente al partido, lo ven bien, lo ven como, primero, bueno, no hay duda, es una medida necesaria para poder ganar la elección. Pero, por otra parte, no vemos que con esto se vaya en detenimiento de las ideas libertarias. Yo creo que las potencian, definitiva. ¿Cómo va a quedar ahora el espacio en cuanto a estructura, y lo digo principalmente, para Provincia de Buenos Aires, donde está casi el 40% del padrón, y si no sos fuerte, no estás bien asentado en Provincia de Buenos Aires, seas el radicalismo, seas el peronismo, seas los libertarios, no te va a ir bien, efectivamente. Se fue Luis Barrio Nuevo, alguien que uno puede coincidir o no, pero que tiene un recorrido de la política, entiende el poder, y estaba proporcionando la estructura para que Milley pueda fiscalizar de la forma adecuada, porque estamos hablando de que se necesitan 150.000 fiscales aproximadamente para todo el país, no solamente para que no te roben las boletas, como bien dijo Milley luego, sino para después de los comicios, que no se pase ningún resultado, erróneo, etc. ¿Cómo va a estar la cosa a partir de ahora? Y si tienen, en este sentido, más miedo o más temor a que en estas circunstancias les roben más boletas, como salió a decir Javier Milley, que presuntamente pasó las últimas elecciones. Él habló directamente de que les afanaron, palabras textuales, las boletas en 5.000 mesas. Sí, la verdad que el tema de la fiscalización es un tema que es un trabajo largo y hay que estar muy bien organizado. La provincia de Buenos Aires es un tema aparte, no hay duda. Yo lo que noto, nosotros, bueno, hemos hecho un link para que la gente se anote, incluso, bueno, los chicos le hicieron así como un sistema de Google, que pasan directo a una planilla Excel para ya tener los datos básicos. Y lo que vemos es que mucha gente a la que, como le decía, que podemos rotular como republicana, no necesariamente del Partido Libertario, libertaria, se está anotando para fiscalizar, porque considera que realmente es un momento crucial en el cual estamos un poco entre decir si vamos a tener libertad o esclavitud el día de mañana con el resultado. Bueno, la cuestión es realmente lograr una organización bastante exhaustiva de esta fiscalización, hacer cursos. Nosotros hacemos cursos virtuales, cursos presenciales, acomodar todo para tratar de cubrir la mayor cantidad de mesas posibles. Nosotros realmente sabemos que eso es una tarea que necesita de que la gente se sume. Para que tenga una idea, acá en Rosario necesitamos, si queremos fiscal en cada mesa, me estaban diciendo los chicos, son como 8.000 realmente, es una cantidad muy importante. A su vez hay que estudiar en qué lugares quizás convenga más poner fiscales por mesa... ¿8.000? ¿En qué jurisdicción sería? Creo que en Rosario, si mal no recuerdo. Teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, el total de escuelas y las mesas que tiene cada escuela, si queremos, ¿no es cierto?, tener un fiscal por mesa. Nosotros en principio nos habíamos organizado para tratar de tener al menos dos o tres fiscales generales y que, bueno, cada uno tuviera dos o tres mesas. Y, claro, ¿eso qué hace? Que el fiscal nada más pueda estar en una mesa viendo el recuento y que después de la otra mesa prácticamente vaya y copie los resultados. Y la forma adecuada es que realmente, primero que esté de inicio, o sea, que vea cómo se arma la urna. Después que cada rato pase para reponer los votos, porque con el sistema este de no ser una boleta única, el riesgo está en que desaparezcan los votos. Y después quedarse y ver bien cómo se cuenta todo para ver los votos nulos, los votos recurridos, los impugnados, y, bueno, confeccionar el certificado de escrutinio, que sin eso me da risa porque se van un montón de videos ahora que hablan de fraude. Pero si no hay un certificado de escrutinio de cada fiscal, no tenemos la prueba para poder hacer eso. Sí, sí, sí. Todo eso, la verdad, que requiere de una organización muy importante que la estamos tratando de asumir lo mejor posible. Máxime cuando nosotros no teníamos tanta experiencia. Un poco ahora con las PASO y la primera vuelta ya estamos un poquito más aceitados en esto. De todas formas, como ahora, fruto de este acuerdo, ya estamos en conversaciones y parece que mucha gente también de cambiemos va a venir a fiscalizar. Bueno, eso cambia mucho el panorama. Yo creo que se va a necesitar realmente una fiscalización. Por último, bueno, si gana Milley, obviamente que va a seguir el acuerdo con Bullrich, pero si pierde Milley, ¿sigue el acuerdo pos-elecciones? Desconozco. Es una buena pregunta. Yo creo que más allá de cómo sea el resultado eleccionario, me parece, interpreto, que viene un reacomodamiento de las fuerzas políticas en Argentina. Hasta ahora, yo veo que los muchos partidos eran bastante como un abanico. dentro del partido usted encontraba de todo. Y yo creo que hoy en día se tiende más a sincerar para que las fuerzas políticas que se conformen en definitiva plasmen un poco más una idea concreta. Me parece que por ese lado viene la cosa y bueno, vamos a ver qué sucede con el resultado de la elección que estamos seguros que va a ganar Javier Milley. Gracias por este contacto, Silvia. No, por favor, un gusto. Saludos para todos. Adiós.